Me gusta dormir con los ojos cerrados. Me gusta usar zapatos en los pies. No sé quién es mejor persona, si yo o mi perro. Me gustaría que este video lo vieran personas. Me gustaría que este video lo vieran más de cero personas. Me gusta caminar con los pies. Me gustaría que cuando me subo a un avión, vuele. Me gusta ver con los ojos. Me gusta hablar con la boca abierta. Me gustaría que cuando vaya a Corea, haya coreanas. Lo que me gusta de ser mexicano es ser mexicano. Nunca he entendido por qué hoy no se fía y mañana sí. Si algún día viajo a la luna, me gustaría que fuera en un cohete. Si viajo a mi arte, me convierto en marciano. Pienso que una persona brillante es una persona que brilla mucho. Siempre le he querido preguntar a una fruta si acepta tríos con mascotas. Creo que hay que tener cuidado porque caras vemos, culos no sabemos. Si me viol y me gusta, cuenta como viol. ¿Sí o no? Si me hago el amor a mí mismo, me estoy usando como un objeto. Me gustaría ser maestro para poder enseñar. Creo que no hacer nada es cansado. Por eso ser youtuber no es tarea fácil. Nunca he sabido si subo un video a TikTok, ¿estoy subiendo un video o un TikTok? Espero que este video lo estén viendo a personas porque si lo veo a un perro y no le gusta, ¿me puede morder? Tengo miedo a que un perro me muerda con la boca. Me gusta subir subidas, pero no me gusta subir bajadas. Me gusta usar ropa, pero no me gusta que la ropa me use a mí. Me gusta que me usen, pero no hacer usado. Me gusta respirar oxígeno. Me gusta escribir letras. Me gusta lavarme los dientes con un cepillo. Uso cubrebocas cuando no me he peinado la barba. Me gustaría conocer algún día a un reptiliano para que sea mi mascota. Nunca he visto una sirena. Me gusta tomar agua líquida. Me gusta usar chamarra cuando hace frío. Yo era millonario antes, pero mi perro se comió mi tarea. Me gusta cuando mi perro no se come mi tarea. Prefiero que un perro me ladre a que me muerda. Si fueras un perro, ¿le darías like a este video? Si fueras la mascota de tu dueño, ¿lo morderías? Siempre me he preguntado si un perro va a un restaurante, ¿deja propina? Me gusta escuchar con las orejas. Creo que la teoría de Einstein es muy relativa, como lo bueno y lo malo. Me gusta cuando los perros caminan en cuatro patas. Espero que este video tenga más de cero likes. Si hay sueños húmedos, ¿también hay sueños secos? Creo que para pensar tienes que usar el cerebro. Y para usar el cerebro tienes que tener uno. Creo que si tienes más de cero años es porque ya naciste. Si usaron condón cuando te crearon, ¿cómo es que naciste? No sé qué es más fácil memorizar. Si los números binarios o el código Fibonacci. Creo que solo hay 10 tipos de personas. Las que saben binario y las que no saben binario. Nunca he sabido qué es más valioso. 10 diamantes o 10 tapitas de duvalín. No sé si 100 millones de trillardos, de trillones, de gogoles, sea mayor o menor a uno. Me gusta salir para afuera, pero no me gusta salir para adentro. No sé qué sea más rápido si el rap de Suga o un agujero negro devorando tus ilusiones de conquistar su cora. Me gusta comer animales, pero no me gusta que los animales me coman. Me gusta ver películas, pero no me gusta que las películas me vean a mí. Me gusta verme en el espejo, pero no me gusta que el espejo me vea dentro de él. Me gusta pasear a mi perro, pero no me gusta cuando mi perro me pasea a mí. Me gusta cargar bebés, pero no me gusta cuando ellos me cargan a mí. Si me preguntan, ¿cómo va tu chino? Pues mi chino va de la chinada. No me gusta ver cosas con muchos colores, como los arcoiris y cosas así, porque después me dan ataques epilépticos. Me gusta estar hecho de átomos, pero me gustaría más si los átomos estuvieran hechos de Juanes. Si fueras un pollo, ¿me apoyarías? Me gustan las palomitas, pero me gustan más las palomotas. Me gusta cuando llueve de arriba para abajo. Si soy soltero y me amo a mí mismo, pero un día le doy amor a una naranja, ¿me estoy siendo infiel? Lo he hecho con zorras, lo he hecho con perras, pero jamás con un ganso. Un hombre tiene principios. No me gusta bañarme porque me mojo. Pienso que lo menos interesante es lo más interesante. El que juega con fuego es porque ya prendió la fogata. Me gusta cuando los pájaros nadan, pero me da miedo cuando los pájaros vuelan. Si viajo a mi arte, ¿te conviertes en un baño? Me gusta que mis videos tengan sentido, pero no que tengan olfato. Yo creo que los virus no existen porque nunca los he visto, ni tampoco he hablado con ellos.